Hoy siento un grito en mi interior, tengo estancado el corazón Siento mis pasos pero no sé a dónde mierda voy 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 Te muerto olvido las dos En la rica se hace a la suelta y no se encontró Y la sede asustada a lo que me dejó Te muestra nunca su corazón 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 Y la sede asustada a lo que me dejó Y la sede asustada a lo que me dejó Gracias Gracias